MDA, Señal 360, historias cotidianas en formatos circulares para narrar y conectar con nuestras comunidades. Bienvenidos y bienvenidas a MDA Señal 360, los saluda Lina María Martínez, líder de contenidos del Museo de Antioquia. En el programa de hoy queremos rendirle un homenaje a Sofía Bari, quien compartió la vida y el amor por el arte con Fernando Botero durante más de 40 años. Para recordarla conversamos con nuestra directora María del Rosario Escobar, ella nos revela algunos detalles de esa gran artista que promovió todas las donaciones que el maestro le hizo a Medellín y a Bogotá. También hablamos con una de sus amigas, Olga Clemencia Villegas de Estrada, ella recuerda a Sofía como una mujer elegante, sencilla, sensible y amorosa. Muchas gracias por escucharnos. Antes de escuchar las palabras con las que María del Rosario Escobar y Olga Clemencia Villegas de Estrada recuerdan a Sofía Bari, queremos contarles quién era esta mujer. Esta artista nació en Atenas en 1940. Tres meses después viajó con su familia a Suiza huyendo de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. No sabía ni una sola palabra en griego cuando regresó a su país luego del exilio. Siempre supo que quería ser artista. En la década de 1960 estudió en la Escuela de Artes de París. Su obra se centró en la pintura, la escultura monumental y los collages en tres dimensiones. A Sofía le gustaba lo abstracto. Empezó pintando y luego encontró en el cincel la herramienta perfecta para crear esculturas monumentales que en muchas ocasiones fueron exhibidas en importantes museos y en las calles de París, Roma, Monte Carlo, Pietrasanta, Madrid, Atenas, Cartagena, Torino y otras ciudades. También se dejó seducir por la joyería. Diseñaba cada pieza con cuidado. Para ella eran esculturas portátiles. Sus obras han estado incluidas en colecciones públicas de todo el mundo. En el Museo de Antioquia tenemos la fortuna de tener una de sus obras, La Raíz y la Noche, un collage que está exhibido en la Sala Botero 90 años. Las personas que la conocieron de cerca siempre destacaron su inteligencia, su frescura y su elegancia. Fueron 83 años de vida dedicados al arte. Es un gusto saludar a las personas que escuchan este episodio de Expresiones Críticas. En esta oportunidad queremos honrar la memoria de Sofía Bari, una artista muy querida en Medellín, especialmente en el Museo de Antioquia. Nuestra directora, María del Rosario Escobar, nos habla de una mujer generosa que acompañó al maestro Fernando Botero por más de 40 años. Una gran artista que le gustaba lo abstracto y esculpía esculturas monumentales. Una mujer que tenía la capacidad de unir, de congregar. Los invitamos a conocer un poco más de Sofía Bari. Nos acompaña nuestra directora, María del Rosario Escobar. Vamos a hablar con ella sobre Sofía Bari, que el 5 de mayo nos despedimos de ella. Entonces queremos recordarla con mucho cariño en este programa, en esta emisión. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno llevarle a todos los que nos escuchan este mensaje de valoración y de cariño que tiene el Museo de Antioquia para con Sofía Bari. María, hace una semana despedimos a Sofía Bari. Fueron 83 años de vida dedicados al arte. La compañera también del maestro Botero y una artista y una mujer muy querida en Medellín y en Colombia. Ella nació en Grecia, pero también es colombiana. Contanos un poquito quién era Sofía Bari. Pues ella fue una artista con un reconocimiento importante en el campo de la escultura, la pintura, y inclusive en las artes decorativas, en la joyería, en donde tuvo pues también un desempeño muy importante. Para nosotros aquí en Colombia también tiene un nivel importantísimo en el campo del mecenazgo y la filantropía, porque a pesar de que siempre se le ha reconocido y pues por supuesto el autor de importantísimas donaciones es el maestro Fernando Botero. Ella acompañó y motivó e impulsó esas donaciones para Medellín y Bogotá. Y además acompañó muchas de las experiencias filantrópicas que el maestro realiza, pero que lo hace de una forma más silenciosa, de menor perfil. Como por ejemplo fue el caso de la donación de instrumentos a la Red de Escuelas de Música de Medellín, posterior a la reinauguración del Museo de Antioquia en el Palacio Municipal. Ella era muy sensible, muy observadora, y se dio cuenta que los niños tenían que pasarse los instrumentos entre ellos para que todos pudieran tocar. Entonces le hizo una pregunta al director de la orquesta de ese momento, por qué los niños tenían que pasarse los instrumentos, y él le dijo, pues Sofía, porque no tenemos instrumentos para todos. Y ella habló de este tema con el maestro Botero, y entonces entre los dos empezaron también un campo filantrópico importantísimo en donde mucha gente ha recibido apoyos de diverso tipo, para educación, becas, aportes para este tipo de propuestas como el que les acabo de contar de la Red de Escuelas de Música. Entonces, cuando ella venía, ella por supuesto dejaba que el maestro ocupara el primer lugar, pero siempre era para uno, era bellísimo verla, pues siempre como codeando en lo bajito, secreteando, diciendo cosas que impulsaban y que ponían como toda la plataforma para que entonces Botero saliera, hiciera la declaración final, pero ella era quien estaba también detrás. En la familia siempre la vio de esa manera, como una mujer que tenía la capacidad infinita de unir, de congregar, de reunir, y eso lo hizo tanto en lo público como en lo privado. María, ¿y cómo podríamos describirla como artista en su trayectoria artística, en sus gustos, en la manera en que se expresaba a través del arte? Ella también, una gran escultora, pintora también. ¿Cómo podemos describir el arte de Sofía Barri? Es muy fácil que en parejas en las que el hombre o uno de los dos ejerza un trabajo pues tan grande de reconocimiento, de liderazgo, tienda a opacar a la persona que está más cerca. Pero eso con Sofía pues nunca sucedió porque ambos tenían la misma fuerza y lo que hacían era complementarse artísticamente. En el documental que lleva el nombre Botero, que se estrenó hace unos cuatro años, los hijos del maestro Botero cuentan que ellos podían tener larguísimas conversaciones hablando de las particularidades del color o de un color en específico. Y además ambos siempre tenían talleres a los que se sumergían en sus días cotidianamente. El maestro Botero es un artista que pinta diariamente y Sofía también. Entonces ambos en las mañanas se retiraban a sus talleres a trabajar. El caso del maestro es completamente figurativo y el caso de Sofía es totalmente abstracto, ligaba las formas. La combinación de rectángulos, cuadrados, círculos unidos a esos colores que ella también refería permanentemente en las conversaciones con el maestro Botero. Y el maestro Botero pues un gran colorista, seguramente tenían ahí muchísimo que compartir y que decir. De Sofía tenemos una obra en el museo que hoy está en exposición en la sala de Botero 90 años, pero también se le puede ver en una exposición conmemorativa que se está realizando en Park Avenue en Nueva York en este momento y pues que creo que es el mejor homenaje que un artista puede tener. Esperamos también nosotros en el museo a futuro poder tenerla y hacer exposiciones que le rindan homenaje y que podamos ver su trabajo con mayor amplitud. María, como lo decís, el museo es la casa del maestro Botero, también fue la casa de Sofía Bari. Contanos un poco más cómo acompañó ella esas donaciones que el maestro hizo, las obras que tenemos el gusto de tener acá en las salas de nuestro museo y también la Plaza Botero con sus 23 esculturas. Cómo acompañó Sofía este proceso de donación que hizo el maestro a Medellín, a su ciudad. Ese acompañamiento pues pasa por una relación de amor de dos personas que se encuentran ya cuando tienen alrededor de 40 años y que han vivido distintos momentos. Pues ya el maestro Botero había pasado por su segundo divorcio, la muerte de su hijo Pedrito y Sofía pues también ya tenía una hija. Y se encuentran esos dos seres adultos ya con el deseo seguramente de unirse y de recomponerse. Entonces no hay donación que no haya hecho el maestro Botero, que con toda seguridad no haya sido también un despojo para las casas y las habitaciones que compartió Sofía, el apartamento de París, de Nueva York, la casa que tenían en Grecia, Pietrasanta y por supuesto el apartamento en Mónaco. Cuando el maestro hace las donaciones importantísimas para Bogotá y para Medellín, pues de donde se descuelgan todas esas obras es de las paredes de esas casas, de las casas que él ya tenía y compartía con Sofía. Si ella no hubiera estado completamente de acuerdo, no hubiera amado a Botero hasta el punto de amar la gastronomía de su país, su país mismo, ella amó profundamente la casa de Río Negro en donde compartieron momentos tan importantes. Si ella no hubiera compartido eso con la misma pasión y compromiso de Botero, eso no hubiera podido darse. Ella era la más entusiasta y siempre la vimos de esa manera. En las fotografías que reposan aquí en el museo se les ve a ellos dos felices. Ella además acompañó los montajes, ayudaba al maestro Botero a mover las obras, a ubicarlas en cada lugar. El montaje que está en el tercer piso de la sala Botero es un montaje hecho personalmente por Botero y a su lado siempre Sofía. María, ya para terminar esta conversación de alguna manera es para honrar la memoria de Sofía Bari. ¿Qué nos queda de ella? ¿Cómo recordarla? ¿Cómo la recuerda el Museo de Antioquia? Con inmensa gratitud porque le damos también ese nivel de mecenazgo que ella se merece y que por supuesto ha sido siempre reservado para el maestro, pero hoy Sofía también, y ella siempre lo supo, pues que nosotros teníamos ese profundo reconocimiento. Ella fue cómplice, fue una aliada, siempre seguía en la mayor discreción y en la distancia más serena y sabia todos los acontecimientos que estaban pasando en el museo y seguramente pasaba por las conversaciones con el maestro. No hubo directora desde el año 1998 hasta hoy del museo que no hubiera experimentado ese cariño y esa complicidad con Sofía. Lo mismo los empleados del museo que siempre la sintieron como una madrina que siempre estaba ahí al lado de Botero, haciendo guiños, riéndose, compartiendo sus mejores palabras en el español que aprendió al lado de él, para poderse comunicar directamente con nosotros. Eso habla de su espíritu y su generosidad. María, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos recuerdos, estas memorias de Sofía Valle. No, muchas gracias a ti y espero que vengan todos nuestros visitantes también a ver a Sofía, la artista, en nuestra sala Botero 90. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!